El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que a 36 horas de la explosión en un ducto de petróleos mexicanos, en Tlajuelil, Panhidalgo, la cifra de muertos llegó a 79, al sumarse en las últimas horas seis víctimas más. En principio están en este censo hospitalario 81 individuos, 81 mexicanos en condiciones en que su salud está afectada. Es uno más de lo que se había informado ayer, que se sumó en la tarde de ayer. De ello, 66 continúan hospitalizados, 12 se suman a los seis de ayer que habíamos señalado en la tarde, hoy se sumaron en estas últimas horas seis más, que son en total 12 defunciones. Pero hay asomo en este claroscuro, desde luego hay asomo de dos altas por mejoría, y esto es importante, y una alta voluntaria que tomó la decisión muy personal de un paciente que decidió salir del hospital. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que no se debe adelantar ninguna hipótesis sobre la explosión y anunció que aplicarán la extinción de dominio a las propiedades que estén involucradas en el robo de hidrocarburos y el huachicoleo. Por su parte, el presidente López Obrador explicó que la estrecha coordinación que existe en estos momentos con la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, es transitoria por la situación extraordinaria que se vive tras la explosión en Tlaljuelil, Panhidalgo, pero aclaró que este órgano tiene autonomía total. Notimex.